No sé qué pasa conmigo No sé qué pasa conmigo Pero cuando estoy con la otra Soy el típico angelito puro y fiel Y mi amor no según con la que ande Ni buscarle las dos tan de diez Una es fiera en cosas de la calle Y la otra al revés A la malportada ahora le toca Vamos a tomar whisky en las rocas La voy a llevar a un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana a la santa le toque el turno Su puerta y su estilo tiene lo suyo La agenda será sólo para ella El parque, un helado y rezar en la iglesia Y no soy de aquí y no soy de allá Pero el corazón cargó pa' las dos Mitad y mitad Y por un calibre cincuenta chiquitita A la malportada ahora le toca Vamos a tomar whisky en las rocas La voy a llevar a un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana a la santa le toque el turno Su puerta y su estilo tiene lo suyo La agenda será sólo para ella El parque, un helado y rezar en la iglesia Y no soy de aquí y no soy de allá Pero el corazón cargó pa' las dos Mitad y mitad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!